Durante el evento masivo de agradecimiento y ya embestido como gobernador electo, Miguel Ángel Riquelme Solís llamó a los partidos políticos y a los ciudadanos que no votaron por él a sumarse a su proyecto de gobierno, e incluso dijo que tomará propuestas de otros candidatos que le parecieron buenas ideas. Como lo hizo desde el día siguiente a la elección, el periodista llamó a la sociedad coagulense de la unidad y a la suma de esfuerzos en pos del bienestar común. Riquelme Solís, quien encabezó los festejos en el Parque Francisco y Madero, acompañado por el dirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, y la secretaria general, Claudia Ruiz Maciú, admitió que no había una ruta definida para la reconciliación política, ni caminos cortos o recetas que cubren la herida que causa la división en una sociedad. Dijo que su mensaje para las fuerzas políticas de Coahuila es la apertura y una oferta de un diálogo permanente, abierto y respetuoso. Enfatizó que su gobierno inaugurará una nueva etapa en la que la transparencia, la apertura, la participación y el diálogo fincarán la búsqueda de mejores soluciones para los problemas comunes. Agregó que entendió el mensaje en las urnas y ello le obliga a hacer una revisión autocrítica del pasado y plantear una nueva forma de hacer política en Coahuila. Gobernador electo, este es suyo, muchas gracias. Coahuilenses que confiaron, o sea, hoy ganó Coahuila. ¡Ricardo! 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 Gracias por ver el video.